Amo Montbril Cerro mi cupepe Cerro mi cupepe Cerro mi cupepe Cerro mi cupepe Cáatepeayú, apetápo aísa, yokexagaú, tras de aquellos montes, arroyos y cerros, yo invito doliente a Lurutaú, y mi lindo pueblo, en largo destierro, lleva la nostalgia del Maracapú. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. Cáatepeayú, a mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. Tras de aquellos montes, arroyos y cerros, yo invito doliente a Lurutaú, y mi lindo pueblo, en largo destierro, lleva la nostalgia del Maracapú. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. A mi beán cana, sé compañero, por el corazón, rey que ti, así. A mi beán cana.